Hemos iniciado esta semana, concretamente desde el lunes, y va a estar durante la semana hasta el jueves, el proceso de lo que nosotros denominamos la primera etapa o preinscripción. ¿Por qué hago esta salvedad de que es una preinscripción? Porque todos aquellos estudiantes o familias que aspiren a una vacante en nuestros colegios tienen posibilidad de hacer el proceso de, como decimos normalmente, anotarse para ver si, de acuerdo a su puntaje, obtienen una vacante. Si esto fuera así, como digo, esta semana, desde el lunes ya hasta el día jueves, se hace el proceso de preinscripción, que es válido aclarar que se habilitó desde el día 16 un sistema informático, pero no es una obligación hacer la instancia informática, digamos, o a través del sistema online.